Y nada más al desilusión, dame, jamás sería ahora fe Y esta fue la última vez, que hoy en día se muestran ya no perdonan Tú, de las paredes de mi piel, por mirar tus ánimas no perdonan Tú, de este mortal, de fechanche No lo amabas de, muortor impermeable La verdad, misma y durmitar, la misma que hoy no sé casi en sanidad Pero en esos labios no me pueden engañar Tú eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de vivir Que nada pasa al desilusionarme Me avance y ahora ves Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me buscan Tú me preparas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me buscan Vete la tarde, me cansé Tú me amaste Hoy soy y me abrí Es tu manera de vivir Es tu manera de vivir Recorrer con hermanos en mi piel